Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Nos ofrecieron salvación eterna. El cielo o el infierno o quizás un lugar gris en donde están muchas cosas. Hablamos un montón de cosas ya sobre religión. Pero, ¿qué pasa si no hablamos sobre religión y hablamos sobre algo más espiritual, esencial, energético? De eso vamos a hablar esta noche. A ver con qué nos encontramos. Bueno, desde que arrancamos el ciclo estuvimos buscando muchas experiencias sobre religiones. Y todavía no estamos encontrando la fe en esa búsqueda. Pero, dentro de esa búsqueda constante, salió otra oportunidad de conversar sobre el reiki Usui. Con Celeste Samaniego, que nos recibe acá. Hola, Celeste. Hola, ¿cómo estás? Yo hasta ahora dije templo, sinagoga, como de casa local, ¿cómo se dice? Y esto es un negocio. Un negocio. Ok. Comencemos así. Celeste, ¿qué es el reiki Usui? Así, básico y simple es una práctica en donde nos ayuda a generar más conciencia, ¿sí? Es una canalización de energía a través de las manos, en donde tenemos puntos energéticos para poder transmitir y canalizar, ¿sí? Reiki, así etimológicamente, significa del japonés rei, energía universal, ki, energía vital. Ah, el ki, como un go. Como un go. Claro, claro. Entonces, lo que hacemos es combinar la energía del universo con nuestra energía vital a través de los canales de nuestro cuerpo. Y en lo particular, ¿cuándo descubriste esto? ¿Cómo es tu proceso? ¿Se tiene que estudiar? ¿Cómo es? Y la práctica, así de ancestral, digamos, era un maestro que iba haciendo iniciaciones a los alumnos por niveles. Eso se sigue haciendo ahora, solo que mi, digamos, mi proceso fue un chiqui muy largo. Yo empecé en el 2009 como una iniciación normal, pero no tenía idea de lo que era porque mi mamá me dijo, bueno, vamos a hacer reiki y ella sí sabía un chiqui más de lo que yo tenía noción. Y yo me metí nomás y dije, bueno, vamos a ver qué iba a gestora. Y empecé y me hice la iniciación y no entendí nada. Así de simple, no entendí nada. Fue hermoso y ya. Dentro de eso, yo tengo que hacer mi práctica de 21 días como cualquier iniciado. Y jamás hice. Era así, no sé, así. Día uno es el auto reiki, ¿sí? Día uno, 21 días en dos o tres años habré hecho. Nunca terminé mis 21 días en 21 días. Y una vez que vos terminás tus 21 días, volvés a hacer otro nivel en donde podés hacer la práctica a otra persona, ¿sí? Pero para mí eso fue, no sé, en una transición de 10 años más o menos en donde yo pude hacer los cuatro niveles completos. Tipo, no fueron 21 días jamás para mí. Y, bueno, en ese momento, dentro de todo, yo estaba estudiando en la facu. Eso te iba a preguntar si te cambió algo. Sí, muchísimo, muchísimo. De ser una persona sumamente, no sé, arrogante, ponele, o de ser una persona muy, muy, muy introvertida, cerrada, con muchísimo miedo, me ayudó a generar más conciencia de dónde estaban mis bloqueos, dónde estaba el error que yo estaba generando constantemente en los patrones que yo iba accionando, en donde me generó prácticamente más conciencia de lo que yo estaba eligiendo y de cómo yo estaba viviendo en desequilibrio. Y allá es una especie de federación mundial del reiki. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo, si yo decido un día poner un negocio, un lugar, y digo, reiki, ¿quién me corrobora que realmente yo sé lo que estoy haciendo? Y en realidad es una práctica más ritualesca. Sí, hay una federación, pero en Europa es un chiqui más formalizado el sistema. Acá en Latinoamérica es una cuestión más de boca en boca, digamos, ¿verdad? Como que yo te inicio, sí se puede entregar un certificado, pero es como algo más ritualesco, es muy ancestral el proceso. Como que no te avala realmente un certificado porque es un proceso muy interno, un proceso muy contigo mismo, en donde tenés tu proceso para practicar con el otro, en donde tu maestro es el que te guía. ¿Y tu iniciación es así? O sea, si yo busco algo así, alguien me recomienda, ¿eso tiene un costo? A ver, está el proceso individual y está el proceso de iniciaciones que son cosas distintas. Ah, ok. Sí, está la sesión en donde yo, bueno, yo tengo una combinación de herramientas en donde uso un chiqui de coaching ontológico, programación neurolingüística, muchas otras herramientas en donde voy combinando un poco con el reiki. Entonces, durante la sesión de reiki, yo lo que hago es poner mis manos para poder identificar dónde están los bloqueos energéticos, emocionales, mentales y físicos, ¿sí? Pero esa es una herramienta que podemos desarrollar. No es que yo nomás tengo esa habilidad. O sea, yo también puedo hacerme a mí mismo. Sí, 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 totalmente. Esa es la sesión individual en donde tenemos un proceso de poder generar más conciencia de qué es lo que vos estás haciendo para poder generar equilibrio en tu vida. ¿Y practica mucha gente de reiki en Asunción, por lo menos? Vos sabés que sí, mucha gente hace, mucha gente hace. Justamente, la diferencia de las iniciaciones es que hay un proceso en donde se activan los símbolos y normalmente ahí es donde vos haces tu práctica de 21 días, ¿sí? Y a mí me gustó hacer de una manera diferente en donde yo le puedo hacer un acompañamiento al iniciado en donde tiene una guía, en donde puede entender más profundamente ciertos procesos internos que a veces uno solo quizás no entiende, ya sea por desconocimiento o por querer romantizar muchísimo o hacer una cosa misteriosa del proceso, de tener revelaciones mágicas, ¿verdad? Hay veces que no es así. Hay veces que uno tiene, no sé, se da cuenta, mira un poco, estoy repitiendo este patrón y ya está. O se da cuenta de diferentes maneras, no necesariamente con una luz violeta que te llena el cuerpo. No, siempre es así. O sea, tiene un proceso muy humano, que eso es lo que a mí me gusta compartir, el proceso humano. De nuevo, o sea, por ejemplo, yo vengo y acudo a vos y me decís, hacemos todo este proceso. Eso tiene que tener un costo. No puede ser gratis. Sí, perdón, sí, no te respondí eso. Por sesión es 170 mil. Normalmente dura una hora, una hora y media, dependiendo de cómo está la persona, de qué tanta necesidad tiene de conversar y del estado en general. Más rato que mi psiquiatra. Es un detalle, no menor. Pero después, ¿qué dice? Una factura, por ejemplo. Y como este es un negocio, ponemos tratamiento terapéutico. Ah, eso dice, perdón, terapéutico. Sí, sí, sí. Pues podrían encontrar incluso algunas ventajas impositivas si fuese una religión, pero no la son. No. Hacen otra cosa. ¿Cuáles son los principios fundamentales del rey? Bueno, los principios fundamentales son, como yo digo, la columna vertebral para mantener un equilibrio en la vida. Lo que te invita al principio es a estar en el presente porque los enunciados dicen, solo por hoy no me voy a enojar, solo por hoy no me voy a preocupar, solo por hoy honraré a mis padres maestros y ancianos, solo por hoy trabajaré honradamente, solo por hoy seré amable con cada ser vivo del universo, o sea, del planeta Tierra en este caso. Y te invita, por ejemplo, solo por hoy no me voy a preocupar. Obviamente que te vas a preocupar por el trajín del día, por la rutina, porque sí, pero el solo por hoy te invita a, para un ratito, date cuenta de que podés cambiar algo, de que podés estar un chiqui más presente, de que podés disfrutar de manera distinta este proceso o tu vida y respirá y continúa. En vez de preocuparme, me voy a ocupar. En vez de estar enojado, bueno, voy a ver qué es lo que pasa con este enojo, por qué se repite este enojo y voy a empezar a cambiar mi punto de vista. Es súper profundo, es súper profundo. Mi enojo se inicia en Mariscal López y Venezuela todos los días. Y empezá a practicar. Y si vos me decís que no te enojas con el tránsito en Asunción, o me estás mintiendo o esto realmente le cambia la vida. No, claro, es de repente ser consciente de que me está enojando esto y me sirve, me sirve enojarme tanto. Bueno, voy a enfocar el enojo en algo que realmente me sirva, ¿sí? Es generar conciencia y empezar a usar... Las emociones no son ni buenas ni malas, usar las emociones más a tu favor. Hay distintos paradigmas o hay distintas escuelas de Reiki. Me decía que hay diferencias en la manera en que cada uno lleva, pero hay notorias diferencias, hay gente que es quizás más extrema o menos. ¿Cómo se mide eso? Sí, hay escuelas así que tienen títulos de Reiki Usui, por ejemplo, este que es el apellido del maestro que generó la escuela. Después está, no sé, Reiki Karuna, Reiki Egipcio. Hay millones de escuelas que se fueron diversificando de acuerdo a la cultura en donde se fue desarrollando el Reiki. Lo básico es la imposición de mano. O sea, el Reiki siempre tiene que ver con canalizar energía. Y después cada uno va teniendo como el estilo que le va dando, ya sea con símbolos o con el toque que le da. Mi toque, por ejemplo, es combinar con coaching ontológico y también traer más a lo tangible, que no sea tan divag el proceso, porque es como que, no sé, sería bueno que podamos tener un proceso más humano con lo espiritual. Y en esa línea, hasta ahora, toda la gente que entrevistamos, que son de religiones, cada uno profesado en la religión, ¿cuál es tu caso? Yo soy católica bautizada, pero no soy así de irme a misa y eso. ¿Cómo decís? ¿Practicante? Sí, no, 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 no es que estoy así 24 horas rezando el rosario ni nada. Tampoco es que no creo en Dios. Sí, creo en que hay una energía superior o que hay una energía un poco más, no sé, expansiva, sin limitaciones, que, no sé, que se siente en todo. Se siente en el aire, se siente en la vida. ¿Como los budistas? Más o menos, me gusta bastante el divague budista. Y ahí, aparte me decías lo del comienzo, lo de las manos, algún rito, tiene que haber una música en particular, tiene que haber un ambiente en particular, ¿eso está definido o no? Y realmente yo aprendí con esencias, música y en la camilla, ¿sí? Anteriormente no se hacía con música, no se hacía con esencias, era un proceso más como que de medicina tradicional, tipo acupuntura. El proceso de Reiki que hacía Usui era más enfocado a la salud. Por ejemplo, venía un paciente con sinusitis y le hacía imposición de manos para trabajar la sinusitis. Venía con un problema de dolor de espalda y se hacía la imposición de manos para trabajar el proceso de salud de la persona. Y en eso generar conciencia de qué es lo que está pasando para que vos estés enfermo físicamente. Y ahí trabajar de manera integral, ¿sí? Pero actualmente, sí, hay musiquitas que ayudan a la relajación, esencias que también ayudan a relajar, como ambientar. No puedes compartir en una playlist de Spotify la música para manejarnos más, por lo menos para iniciarnos así en el Reiki. Re, claro que sí. Entonces, agarrás a Usui Ayala escuchando y capaz no te pasa nada. Sí, claro. Tenemos un montón de preguntas más, está interesante. Venimos después de la pausa. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad y por 100.000 guaraníes. Llama al 0971 100.000 o ingresa a www.personal.com.pr que tiene la fibra óptica más rápida del país. Estamos hablando de Reiki y te quería hacer una pregunta celeste. ¿Cómo se lleva el Reiki con la ciencia? Porque donde buscas información con respecto a esto puede estar validado, son muchos más los lugares donde tratan el Reiki de una pseudociencia antes que con una ciencia. Entonces, ok, es un placebo, ¿verdad? Que realmente no genera un efecto. ¿Cómo interpretas esas críticas y si entendés que existan esas críticas? Porque vos mismo me decías que es difícil de explicar. Sí, sí, sí. Mi punto de vista con respecto a comprobar o demostrar los resultados es que para mí va recontra de la mano con la ciencia porque, a ver, nuestro cuerpo está lleno de células, átomos, partículas que tienen una reacción al efecto del Reiki. Ponele que no se llame Reiki, ponele que se llame energía nomás. El contacto de mi mano canalizando la energía que vos estás emanando tiene un cambio. ¿Crees o no? Ponele que pones dos imancitos para generar una polaridad, ¿sí? Vos nos ves ahí el magnetismo y creas o no, existe el magnetismo ahí. Hay una atracción y hay un rechazo de los imanes, ¿sí? Porque hay una polaridad positiva o negativa que está ahí existiendo. Quieras o no, está eso, existe, ¿sí? Creas o no. Mismo pasa con la energía que se está moviendo. Yo entiendo eso. De hecho, desde el punto de vista energético, al momento de decir carga positiva y negativa, se puede explicar por qué está basado en experimentos que, a lo largo del tiempo, hacen que eso pueda convertirse en algo como una ley. Lo que te planteo es, ¿se necesita que haya mucha más gente haciendo Reiki, consideras como para que pueda interpretarse y decir, ah, mira, realmente tiene efecto o no importa eso? Cada uno reacciona diferente. Es que acá es un proceso muy de creencias. Entra mucho la creencia personal, la cultura, la apertura. ¿La creencia es lo que sostiene o no eso? Me bajonea. A mí me cuesta creer, pero es un problema. O sea, por eso estamos haciendo esta búsqueda de preguntarle también a la gente qué cree y cómo cree, cómo se llega a eso, pero esa energía de la que hablan, ¿qué es? ¿Es la energía que hay en el universo? ¿Es una energía específica? ¿Cómo se interpreta eso? Es energía en general. Todo tiene energía. La madera, el árbol, tu cuerpo, nuestra voz, las músicas, todos son como frecuencias que están vibrando constantemente. Y eso somos nosotros. Solamente que estamos más pesaditos, más condensados y podemos sentir de manera diferente esa pesadez energética. Pero todo el tiempo estamos vibrando y eso es lo que sentimos con el Reiki. O sea, la vibración que está resonando de manera armoniosa o no. Yo tengo la tendencia a, si quiero relajarme o desconectarme de algo, me duermo. ¿Cuántas veces puede pasar que estoy haciendo Reiki y voy a terminar dormido normal porque me relaje tanto que me apague? El 99% seguro. Súper, súper seguro. La gente que tiene muchísima ansiedad, que no puede parar la cabeza, es la que se resiste más a dormir, pero se queda dormida normalmente. Hay una resistencia ahí de que quiere tener el control, de que quiere saber qué pasa. Y no, se relaja. Es potente. ¿Y yo puedo tener los chakras desbloqueados sin haber estado nunca en una sesión de Reiki, por ejemplo? Sí, totalmente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu nivel de conciencia. Ponele que vos sabes lo que te hace mal, sabes lo que te hace bien. Los canales están en vos. Y vos tenés una vida armoniosa, equilibrada. Dentro de todo el caos, dentro del estrés, vos sabés cómo alinearte. Vos sabés que caminar te ayuda a estar activo y a mover esa energía que tenés ahí, estancada. Esa es una manera de alinear tu energía. Vos estás moviendo, gritar es una manera de canalizar energía. ¿En el auto también vale? Obviamente. Porque, a ver, vamos a tener un ejemplo específico. El chakra que se localiza en la garganta tiene que ver con tu comunicación. Siempre que vos te reprimas o que tu comunicación sea vaga, ambigua o impulsiva, no va a haber armonía en tu garganta. Físicamente, energéticamente, ¿sí? Vas a manifestar de ciertas maneras esa desarmonía. Si vos no sabes qué es el reiki, no tenés idea de cómo alinear eso, vos gritas o te comunicas. Le decís a la persona, ¿sabes qué? A mí me molesta esto, me duele, bla, bla, bla. Se armoniza eso porque la energía que está moviéndose acá en desarmonía se empieza a mover. ¿Sos consciente? Quizás no. ¿Sos consciente? Quizás sí. Cuanto más conciencia, más podés ordenar los puntos energéticos. Cuanto menos conciencia, se mueve también, solo que no sabes cómo. Yo uso un Kinovac igual, primero. Pero puede ser. Rubén Rodríguez no tiene nunca problemas en la garganta. Capaz que tiene el reiki ahí como definiendo su vida. Hay un límite en el cual vos podrías decir, bueno, porque, por ejemplo, pasan las religiones que la gente dice, hubo un milagro. Alguien se curó de cáncer. Alguien tenía un tumor y ya no tiene. Cosas que son muy difíciles de comprobar. ¿O crees que para el reiki como práctica hay también un límite que alguien puede decir, no, realmente esto ya no va a hacer que nos toquemos las manos? ¿O no? Es que volvemos otra vez al punto de la creencia. Sí. Yo creo que es posible no solo con el reiki. Yo creo que es posible con una combinación. Yo te digo que es integral mi punto de vista. O a un tratamiento de salud tradicional se le puede agregar un elemento como el reiki. Sí, totalmente, totalmente. Que en Europa, por ejemplo, pasa. Sí. Acá yo les recomiendo, recibo mucha gente con cáncer que está en quimio o que está posterior a la quimio. Y viene como para hacerse un masaje, un drenaje, como recomendación para mejorar la parte linfática. Y el reiki le ayuda, primero que nada, a relajar ese sistema nervioso a nivel físico. Y después, con las conversaciones y las herramientas que yo le voy dando para que pueda prolongar ese equilibrio, la persona va obteniendo mejores resultados, mayores resultados. Porque, como te digo, es una práctica en tu cotidiano que vos tenés que llevar. No es que venís, te haces reiki, ya está todo check, te vas y continúas con tu rutina normal, volvés a lo mismo. Es un todo. Pero, ¿no recomendarías solamente hacerse un caso así? No, integrar siempre terapia psicológica, reiki, medicina convencional, medicina tradicional china. Todo lo que esté al alcance de cada persona, de la apertura a la persona que le ayude a estar en equilibrio. ¿Y qué gano si yo me convierto en master reiki, se dice? Sí. Aparte de eso, o sea, digo, por un lado me decís que incluso uno se puede hacer a sí mismo. Sí. Y puedo ordenar y, digamos, componer en una misma línea como mi vida y mi manera de ver el mundo. ¿Y en qué se diferencia en hacerlo para los demás? Bueno, ahí en las iniciaciones se van activando y armonizando chakras. Nivel uno se activan cuatro chakras en donde te permiten trabajar con tu propia energía. Nivel dos se activan cuatro chakras en donde vos estás, o sea, te entrenás para trabajarle al otro. Nivel tres que tiene dos espacios, dos momentos, que es tu maestría, tu trabajo contigo mismo y maestría docente que es donde vos podés iniciarle a los chicos para poder hacerse auto reiki. Y lo que te permite el último nivel simplemente es generar más reikistas. Y obviamente la maestría interior te genera una conciencia muchísimo más grande, tenés como un proceso de conciencia muy profunda. Obviamente eso depende siempre de la persona, de otra vez sus creencias, sus hábitos, porque hay maestros muy incoherentes también, que enseñan cosas y terminan practicando cosas opuestas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Cuidarse, la salud, no sé, para mantener un equilibrio vos sabes que quizás te hace mal la gaseosa y estás tomando re contra gaseosa, ¿sí? Pero te digo de un lugar de maestro, ¿sí? Claro, pero hay médicos también que son así. Te dicen todos los días, el médico te dice, che, tienes que cuidar los triglicéridos y está teniendo su... Exacto, sí. O sea, es una condición más humana que... Es que ese es mi punto de vista con respecto a este proceso, no separar el proceso humano del espiritual. No sé por qué terminé defendiendo a los másters, que son malos maestros, ¿verdad? ¿Quién me puso a mí a defender el otro? ¿Por qué hacen eso? Sean coherentes. Pero entonces, por ejemplo, no hay reglas, ¿verdad? O sea, no está escrito, che, no tomes coca, no tomes... No, claro que no. Ponerle pip y decir pulva ahí. O no, dígalo, pulva hay que tomar. Bueno, eh... No, claro que no. Hay restricciones así específicas. Sí hay una regla que el reiki invita a no necesariamente cobrar en guaraníes, en dólares o en dinero, sino que haya un intercambio en donde, si vos recibís reiki, dar una retribución simbólica a eso, para que haya una retroalimentación energética, ¿sí? Pero eso no tiene un monto definido, o sea... No, por eso, por eso. ¿Y hay gente que cobra mucho por hacer esto? O sea, ¿hay másters que cobran mucho? Porque vos, el precio que me dijiste, no está... Sí, o sea, por sesión no sé cuánto cobra el resto del mundo, pero en los cursos sí se cobra un chiqui muy caro, en los cursos de iniciación. Y yo, particularmente, abrí un espacio en donde se llama Gratitud Creativa, que es para que las personas que no pueden pagar, puedan acceder a la sesión, como cualquier otra persona que está pagando con dinero, pero con una retribución simbólica. ¿Y no era más fácil apuntarle a los que pueden pagar? No, pero hay mucha gente que se restringe en la sesión porque no puede pagar. Entonces, tienen ese espacio. ¿Y tiempo? Eso es lo último que te quería preguntar antes de hacer la pausa, porque quizás alguien nos está viendo y dice Ah, yo no tengo tiempo de hacer eso, me levanto las 4 de la mañana, cruzo acceso, subo, llego a las 10 de la noche a mi casa. ¿Es o no un impedimento eso? Tener poco tiempo. No, porque te puedo hacer a distancia. Boom. Reiki a distancia. Necesito saber con precisión cómo es el Reiki a distancia. Creo que lo podemos hacer en el siguiente bloque. Si hoy tu perro se fue a la veterinaria y le bañaste al perro y pagaste con tarjetas de crédito regional, tenés 20% de reintegro, porque es sábado y porque las veterinarias aceptan este reintegro. Así que, lleva a tu perro y bañale los sábados. En regional creemos en vos. Entra a regional.com.pgr. Bañenle a su perro. Usen la tarjeta de crédito. El perro tiene que bañarse. Regional.com.pgr. En regional creemos en vos. Necesito que me expliques cómo es el Reiki a distancia. Ok. Primeramente necesito el consentimiento de la persona para poder tener un acceso más profundo, digamos. Entonces, ponele que te voy a hacer a vos. Pautamos un tiempo, un momento en donde vos te acostás en tu cama o en el suelo, en donde quieras. Tenés el reposo como si fuera que haces acá en la camilla. Reposadas durante 40, 45 minutos más o menos, en donde yo, en donde esté, trabajo a través de mi cuerpo. Yo me uso como, digamos, una antena en donde yo me vinculo energéticamente con tu conciencia y yo a través de mi cuerpo puedo sentir todo lo que está en vos, en desarmonía o funcionando raro. Y así, posta, ¿qué siento? Pero, perdón, ¿es así? ¿Es por Zoom? ¿Es por WhatsApp? No, no. Te escribo. Bueno, empezamos en 5 minutos. Te paso esta musiquita. Acostate. Puedes tomar agua. Puedes irte al baño. Pero mantenete acostado el mayor tiempo posible. En 45 minutos yo te paso tu feedback por WhatsApp. Audios y fotos explicando puntos específicos si es necesario. Y si es necesario, hacemos una videollamada. Pero normalmente en el feedback es como que yo le voy dando todos los puntos específicos de, no sé, lo que está muy activo, lo que está sobreestimulado, lo que está bloqueado, lo que está o ciertas emociones que están muy desparramadas o todo el desorden que pueda haber. Y le puedo ir pasando por audios. Bueno, en este chakra sentí esto, bla, bla, bla. Y yo siento en mi cuerpo tal cual lo que vos estás pasando. Si estás súper enojado, yo siento mi cuerpo encendido de ira. Si vos estás triste, me echaré la nariz. No sé, si estás disperso, mi cabeza se va para cualquier parte. Y de cierta manera, al desbloquear, eructo, sudo o quiero hacer pipí. De esa manera voy desbloqueando a nivel físico cada espacio saturado de energía o de energía estancada. Una vez que termino, te paso todo tu feedback. Y vos ahí me decís, hija, si me siento así, no me siento así. Y ahí te voy dando las herramientas para que vos puedas prolongar el estado de equilibrio. Y termina la sesión. Si es algo más pesado, bueno, tengo que conversar por ahí. Aplicar conversación de coaching con la persona y profundizar. ¿Y a qué distancia es lo máximo que se pueden transmitir las energías? Pero a Europa, China, por todos lados. O sea, yo puedo estar en Alaska también y... Obvio. Es que para vos nomás suena muy lógico, ¿entendés? Es así como yo... Es que hago, hago. Gente que está en Italia en... Sí, hago. Todo el tiempo. Njembe. Italia y Njembe. Es como, puede ser Italia, también puede ser Njembe. Claro. Sí, sí. La gente necesita calmarse un poco. ¿Es necesario que creamos en algo más allá de lo que podemos ver, sentir o percibir para ser feliz? O sea, ¿hay como que están en esa constante búsqueda también para llegar a ser feliz? ¿O hay otra búsqueda? ¿Qué es lo que se encuentra? Y lo que más se busca es el equilibrio, sentir esa calma, sentir la paz, la tranquilidad. Y dentro de eso está la alegría, la felicidad. Depende mucho del diccionario de la persona. ¿Qué significa felicidad para la persona? Quizás felicidad para la persona es silencio. Quizás, no sé, equilibrio es poder viajar cada tanto. O sea, depende otra vez mucho de la persona, de la creencia de la persona. Puede estar en búsqueda de, no sé, estar en equilibrio económicamente. Y eso le va a generar, no sé, tranquilidad emocional. ¿Sí? Depende mucho del proceso de cada persona. ¿Cuántos chakras es que tenemos y cómo son? Uf, tenemos millones, pero se trabajan siete principales. Principales, que es chakra raíz, sacro en la zona del ombligo, plexo solar, a la altura de la boca del estómago, cardíaco en el corazón, laringeo en la garganta, tercer ojo y coronario. ¿Sentís que pasa, no sé si solo en una sociedad como la paraguaya, pero que se asocian elementos como, ah, mira, hace reiki, seguro es vegana, seguro es, hace mindfulness y yoga también? Es como que hay como un combo de... Es un estereotipo. Pero eso, a eso quiero ir, es un estereotipo, ¿sentís que pasa eso? Sí, sí. A mí me preguntan, ¿vos a vegana? No, yo como todo tipo de carnes. Yo como normal, de chuguita, carne, pollo, todo. Y, pero sí, sí, reiki, yoga están ahí, son medio mellizos. La gente le toma como mellizos y no son para nada, no, no, no. Tienen el mismo objetivo de mantener un equilibrio, conciencia, etcétera, pero no, no, no. ¿Insiste yoga alguna vez? Sí, hago. Ah. Mira, no soy así ultra yogui, pero sí, hago porque me ayuda a relajar o a estirar mi cuerpo. Uso más como entrenamiento físico en realidad. Ah, hay tantas preguntas. Esta es la peor parte, porque nos vamos a quedar sin preguntas. Pero cuando estábamos documentándome la entrevista, había esto que se publicó en una escuela de Reiki de Madrid. Y dice, Mikao Usui era un monje cristiano que daba clase en la Universidad de Toshika de Kioto, Toshisha de Kioto. A la pregunta de sus alumnos de cómo curaba Jesucristo, al no poder dar respuesta, decidió investigar por su cuenta estos métodos de curación. Y tras 10 años sin tener respuesta ni apoyo por parte de las jerarquías cristianas, decidió investigar a través del budismo. ¿Alguna vez escuchaste esta historia? ¿Esto es así? ¿Te parece que es así o no? Y dicen que Usui era re curioso y que investigó muchísimo y que gracias a eso él pudo desarrollar la práctica del Reiki. Sí, seguramente estaba en su búsqueda de autoconocimiento y ahí sí o sí te encontrás con Jesús, que es así, no sé, muy popular. Es el más popular de todos. De hecho, por eso estamos viviendo en el año 2021, después del chico popular de Israel. Claro, y yo creo que sí puede ser real de que se haya topado con este tipo de cuestionamientos, de profundizar eso. Y básicamente se vincula, a ver, hay como un pedazo de la humanidad en donde dice que el Reiki es satánico, por ejemplo. Y hay otro pedazo de la humanidad en donde dice que el Reiki está todo bien con eso. Pero, pero, ¿quién podría creer que tenga que ver satanás en algo relacionado a esto? ¿En serio se cree en eso? Sí, a mí me suelen mandar al DM cosas... La gente que te manda es la gente que cree en satanás y cree que es religiosa. Sí. Es muy religiosa. Sí. Yo les conozco. Viste que iban a hacer eso. Nos hacen quedar mal. Y, pero, ¿qué es? ¿Una interpretación errada? ¿O te mencionas? ¿Viste? Porque viste que muchas veces cuando discutís con gente religiosa te dicen, no, pero en tal versículo dice tal cosa. ¿Es ese tipo de ataque o es un ataque así? Tipo, no entiendo nomás lo que estás haciendo, así que seguramente hay satanás detrás. No, me hablan de experiencias de personas que suben videos en donde hablan sobre, no sé, su trayectoria con el Reiki y que se dieron cuenta de que eso era el lado oscuro y que está todo mal y que me cuiden mucho porque esto es peligroso y que hay cosas así me mandan. Tipo, no me mandan así cosas de la Biblia, pero me dicen que no importa que yo lo haga. ¿Te mandaron en alguno de los videos? Sí, me mandaron. O sea, es alguien que dice, yo hice Reiki y me hizo mal. Sí, sí, y hay millones de artículos también sobre eso, de que personas así que eran maestros Reiki y que después, no sé, empezaron a tener una vida muy catastrófica y que se dieron cuenta que era porque el Reiki es satánico y que le pasó factura, entonces volvieron a la religión católica. O sea, el satanismo puede ser una excusa de los malos maestros Reiki. Ay, no. Ah, me salió mal porque fue, me parece, bueno, pero la gente cree muchas cosas. Por eso es la creencia. ¿Y cómo reacciona la, no sé, vos dijiste justo que tu mamá ya conocía el Reiki, pero es algo de conocimiento, por ejemplo, en tu familia, en tu grupo cercano? Porque, qué sé yo, yo leo a mi papá, chico, papá, empecé a hacer Reiki, no sé si entiende lo que le digo, ¿entiendes? Sí, bueno, mi mamá empezó con hacer masajes estéticos y dentro de lo que es la cultura del masaje se toca mucho lo que es reflexología, acupuntura, como dentro del ambiente. Y como es una terapia alternativa o complementaria, entra el Reiki en el entorno de los masajistas. Porque casi todos, bueno, casi todos los masajistas, pero los que hacen masaje relajante, terapéutico, normalmente se van hacia el Reiki porque es una herramienta para poder relajarle al paciente. Entonces, mi mamá, a través de ese círculo de masajistas, conoció el Reiki, no sabía tampoco tan bien lo que era y empezó a profundizar sobre eso. Y le llegaron profes, maestros que le empezaron a iniciar, ella empezó a leer y practicar muchísimo y, bueno, yo al lado de ella, porque ella tiene este negocio hace 16 años más o menos. Y yo era chiquita y estaba con ella y absorbió todo lo que ella absorbió. Entonces, así, ella se introdujo, así yo me introduje. Tanto las masajistas terapéuticas como las personas que hacen Reiki tienen ahora un problema con las publicidades en Facebook, que a veces te aparece y dice masaje. Y no era exactamente eso lo que te estaban ofreciendo, ¿verdad? Pero bueno, en serio, es así. Acá tenemos ese problema, que nos piden ese tipo de servicio. Seguro son religiosos. Sabía que iban a ser así. Se están portando mal. ¿En serio pasa eso? Sí. O sea, confunde a la gente y dice, esto es más que un masaje terapéutico. ¿Cuánto sale el masaje completo? Disculpe, señor. ¿Ya tenés así un mensaje? Así, que copias y pegas nomás. No, un speech de... O sea, es muy frecuente. Sí, es muy frecuente. O vienen para un masaje y en sala medio se zarpan. ¿Se zarpan? Pidiendo el servicio de final feliz. Es la gente, señor. Es la gente. Malinterpretan todo. Pero, perdón, ¿y cómo lidias con una situación así? Hay que alinear los chakras. A mí no me pasa. A las chicas que hacen masajes les pasa mucho. Y nada, obviamente le preparamos a las chicas. Cuando le contratamos, le decimos, bueno, ¿te puede pasar esto? Y lo que vos le decís es, disculpe, señor, yo termino mi masaje acá. Eso no hacemos acá. Me retiro y le deja al paciente. O le pide, dependiendo de qué tan grave es el pedido. O le dice, bueno, señor, si usted sigue con esto, yo me voy a retirar. Es claro. Y a veces paran, a veces insisten y a veces le dejan ahí. Es delicadito. Es bastante delicado. No, es bastante delicado. Si uno es un tema menor, hablar de algo así relacionado, pero, bueno, pasa. Porque puede terminar en abuso, en cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Por una mala interpretación. Sí. Así que, chicos, basta. ¿Qué pensaste que te íbamos a preguntar y no te preguntamos? ¿Cómo se originó? Pero sí me preguntaron, porque me preguntaste lo de Usui, por ejemplo. Que es 1922. Esa es la fecha que tenemos marcada. Y es la que sale en todas partes y es la que nos enseñan. Justo te iba a decir lo de, porque esto preguntamos en todos lados, lo de la salud, ¿verdad? Hay, por ejemplo, religiones que prohíben específicamente el consumo de algo. Y hay otras que son un poco más libres, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de un mes ya hace rato, ven que hay maestros que de por ahí descoordinan su salud en base al consumo que tienen. Eso, ¿hay algún, hasta acá, drogas no? Para la iniciación sí se recomienda evitar excesos. Hay maestros que son súper estrictos, así te dicen, no consuma cebolla, ajo, estimulantes, así, alimentos, carne, no tengas sexo, así. Una preparación muy, muy, muy de purificación. Y yo soy más de, bueno, sí, evitar drogas para que la iniciación o la sesión sea lo más transparente posible. Porque la persona está alterada al consumir cualquier cosa, ¿sí? Entonces lo que yo recomiendo es no abusen de ciertos alimentos o ciertas sustancias para que el proceso sea ligero para mí y ligero para la otra persona. Pero sí hay otras escuelas que restringen muchísimo. Claro, porque si vos me decís que las energías se transmiten, si alguien se fuma un porro antes de hacerse, terminás riéndote vos. No. En realidad, te juro que parece que después de la sesión lo que terminás así como fumada. Después de la sesión, yo les digo así, parece que te fumaste el reiki. Porque salen así todos chinitos, felices. Seguro eran religiosos. Sabíamos que ya no nos pasaban. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por recibirnos. Nos enseñaste un montón sobre esto que hacen y desconocíamos bastante en Paraguay. Gracias a vos. Así se acaba otra edición de Silberto. 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 Some of those that work forces Are the same that burn crosses